Todo el mundo sabe que actualmente la contaminación es un grave problema para el medio ambiente que indirectamente nos afecta a los seres vivos. No nos damos cuenta de los actos crueles que cometemos a nuestro planeta. Durante estos años hemos quemado, deforestado, contaminado y destruido la naturaleza con la finalidad de saciar nuestros deseos. Debido al calentamiento global que estamos haciendo nosotros, la temperatura del planeta va aumentando de manera progresiva, tanto la temperatura atmosférica como la de mares y océanos. Esto nos pone a riesgo a los seres vivos y a todas las especies animales que nos rodean. Por eso debemos comenzar a adoptar nuevas maneras ecológicas para reducir la contaminación, porque aún estamos a tiempo.